del PAN para argumentar en contra. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Hoy, a pesar de los razonamientos de la oposición responsable, seguramente se aprobará el dictamen a discusión porque la iniciativa para la reforma del artículo transitorio décimo tercero de la ley de hidrocarburos es el remate de la intención del titular del Ejecutivo Federal para completar su contrarreforma energética y cerrar el mercado a la competencia. Su propósito, lo que aún faltaba, era quitarle a la Comisión Reguladora de Energía la posibilidad de garantizar un mercado equitativo al eliminar la regulación asimétrica de las ventas de primera mano de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, así como la comercialización que realicen personas controladas por Petróleos Mexicanos, Pemex o sus organismos subsidiarios. Y aquí la tenemos ahora, la puntilla al libre comercio y un golpe más a la participación privada en el mercado petrolífero y petroquímico, pues al eliminar la regulación asimétrica Pemex en su carácter de entidad dominante, podrá imponer las reglas prácticas y contratos en detrimento de las empresas más pequeñas. Sin duda, porque es la línea que manda Palacio Nacional de recuperar el dominio de Pemex al eliminar la competencia, sin importar que se afectará a los permisionarios, a las industrias y empresas que requieren de derivados del petróleo para operar, así como al consumidor individual de gas, gasolina, aceite y diésel. Seguramente una escalada de precios que dañará la economía de las y los mexicanos. Modificar el artículo décimo tercero transitorio de la ley de hidrocarburos aunado al artículo tercero transitorio del decreto que se pretendía aprobar traerá como consecuencia que la CRE en 30 días tenga que derogar toda la regulación asimétrica. Con ello se dará lugar a que Pemex tome ventaja de su posición dominante, pues podrá establecer ventas atadas de franquicias y comercialización, contratos de exclusividad en la comercialización. Ya no reportará a la CRE ni hacer público los descuentos que otorgue y tampoco los criterios para otorgarlos, ni reportará a la CRE sus contratos de comercialización. Con ello, Pemex podrá negar, discriminar o condicionar la venta de gasolinas o de diésel, determinar el precio máximo de venta de primera mano y de venta en las terminales de almacenamiento, forzando a los privados a cumplir las condiciones y exigencias contractuales que establezca Pemex. Ni la iniciativa, ni el dictamen de la Cámara de Diputados, ni el dictamen del Senado establecen razones suficientes para considerar que es viable eliminar por completo la regulación asimétrica Pemex. Lo único que repiten todos esos instrumentos es que hay más permisos otorgados que en 2014, mil 37 para comercialización, dos mil 477 para transporte, 144 para almacenamiento y mil 697 para distribución y 17 mil 498 para expendio. Este argumento ignora que, si bien hay más permisos, Pemex sigue siendo el actor dominante del sector y sin esa regulación asimétrica, podrá ejercer acciones de carácter monopólico para eliminar la competencia y afectar el libre mercado y, en última instancia, a la ciudadanía. Así, en la práctica, el monopolio de la empresa del Estado, el ideal de la soberanía nacional, cuando ya Pemex no tiene la solidez financiera para ni siquiera garantizar su operación. Por lo tanto, votaremos en contra de esta iniciativa al ser absolutamente violatoria de la Constitución. Muchas gracias.